Nuestra gente reportando el tránsito y a la vez se dándonos a ver su pensar acerca de la problemática de que yo no doy los reportes de la República Dominicana en mi vaina de deporte y también de la renta para comprensir a Emma González y al oyente de que tengo yo la razón. Dice por aquí. Buenos días mis amores, Meleni Vega desde la hora de la Ruta 3 en dirección del Lowe Club Igerica. Hay un accidente bien fuerte y está completamente estorpeado en tránsito de arroz. La Ruta 3 desde Lowell hacia Villérica. Desde Lowell hacia Villérica en la Ruta 3 hay tapón Emma González, vaya haciendo las averiguaciones para que no deje saber a nosotros qué es lo que está happening por ahí. Dice por aquí el bolsa. Aguirda, eso es terrible, terrible la renta, la gente está, oye, de su cuenta. O fresco, me dice, ¿quién ha visto? Dice que un apartamento regular de dos cuartos, mil quinientos, mil qué sé yo, cuántos. Y más, oye, no hay una cosa más mala del mundo que tú tenés un lándor dominicano. Le digo atento a mí. No, Bulto, eso es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Un lándor dominicano, un lándor hispano. El hispano, el hispano de un cuarto, de un apartamento de un cuarto, quiere hacer un apartamento de tres, quiere partirlo en tres. No soporto eso. Dios que me libre, Dios que acompañe, no acompañe con esta renta. Guillón, tú como que estés en el aire, en una nube de yo no sé qué, ¿qué es lo que tú estás hablando? Dice que uno mismo que tiene que cambiar, mano. ¿Qué pasa? Todavía que una gente con tres trabajos no da para pagar una renta. Sal para la calle, que tú como que estés en el aire y me perdonas. ¿Qué pasa? Dice que uno mismo que tiene que hacer para uno cambiar. Todavía tiene uno tres trabajos y no da. ¿Daba anda, oíste? Daba, daba, Guillón. Ey, Guillón a la morena. Oí, Guillón. Oí, Guillón. Es que hay comentarios, aunque tú los pienses, no se dicen. No, es verdad. Y por eso yo le contesté a Divo Brown, le dije, lo voy a dejar ir porque no todo el mundo come donde comen él y su mujer. No, 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 así no. Buen día, vacilando la mañana. Hello, buenas. Buen día, Baron de Joe. Good morning. En referencia al caso de la renta, Baron, hay algo que se llama oferta y demanda. Yeah. Si yo vendo un lapicero en 40 pesos, tú lo compras si tú quieres. Tú no tienes que criticarme. Mi lapicero es mío. Yo lo vendo en el precio que me dé la gana. Ahora compro un lapicero tuyo y véndelo caro. Bueno, esa es su opinión y hay que respetársela. Usted tiene... Pero espérate, Baron. Sí se la respetamos. Aquí todo el mundo puede decir lo que le dé la gana porque cada cabeza es diferente. Pero también hay que abogar por el que no puede expresarse, Baron. Porque esa comparación que José hizo, que es mediocre, que es vacía. Tú estás hablando de un lapicero. Aquí estamos hablando de situaciones y lugares donde familias y madres con dos y tres trabajos que no pueden ni criar a sus hijos, no pueden rentar aún con tres trabajos un apartamento. No estamos hablando de un lapicero, José. No, no, no. No seas tan mediocre, por favor. No, es que uno tampoco va a trabajar para la renta y no comemos. Claro, hay que comer, hay que vestir. Y olvídate de lo demás y lo que necesitan tus hijos. Claro, y la luz. Exacto, y el gas, señores. No se pierdan esa comparación de tan mediocre, por favor. Dele ahí, Emma González. Dice aquí, buenos días, yo le dije que la mamá, será, que la mamá de mi landlord me subió de $1,500 a $2,000 la renta y me puso de excusa que el agua subió. Baron, ¿y tú conociste a mi landlord? ¿Cómo se sufre el agua? Yo lo conocí al landlord, yo no me acuerdo si lo conocí o no. Que el agua subió, pero el agua cada tres meses. Sí, pero como quiera ya, como subió el agua cada tres meses, el alcalde es un menudo, el tipo, dice por aquí en Guadalajara. $500 pesos. Buenos días, buenos días, yo ni me mató la de este lado, barón, a mí me da, y todo lo demás. Y otra cosa. Bueno, barón, eso de la renta, hay mucha injusticia. Yo entiendo a aquel que compró casa ya en estos tiempos, puede tener la renta cara, pero ya una persona que tiene casi, o tiene su casa paga, subir la renta, es un abuso. Ya cualquier apartamento de tres habitaciones son $3,500 dólares, de dos habitaciones, $2,500. Imagínate, a donde tenemos el mismo sueldo, porque el mismo sueldo, de nada han subido el sueldo a $15 dólares la hora, donde ya la comida está alta. Y ojo, el aumento que viene para la gente del socia, que esto, de retiro, ojo, eso va de directo otra vez para atrás, para el federal, porque es que te cobran dependiendo lo que tú ganas, el ingreso que tú tienes, entonces de nada vale que te aumente y se va para otro lado. Y aparte, recuerda que si tú ganas más de una porción de $1,400, o mejor $1,300, tú no tienes acceso ni siquiera al Masher, no tienes acceso. Entonces, lo que están buscando es con ese, con aumento y cosas, es que tú no tengas nada del gobierno, y muchos lo necesitamos, el seguro médico. Claro. Así que, ojo con eso, que todo ese dinero va para atrás, para de ellos. Johnny Matola. Vamos a la corte y breve pausa musical, regresamos en breve con más del contenido que tenemos preparado para ti aquí en Vacilando la Mañana. Recuerda, por ahí vienen bajando las informaciones desde República Dominicana con Dani García, donde estará dando los resultados de la pelota invernal. ¡Qué buen empleo! ¡Cobro por usar mi alma!